Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, estrenamos The Gang en Xbox Series X, vamos a jugar, vamos a crear una nueva partida, vamos y iniciamos este juego, o más o menos de unas 5 horas, 4 horas y media, a ver qué tal está. Sure, we thought we'd already be on another delivery job, but that energy spike definitely came from this place and I'm already geared up back here. Alright, alright. Approaching drop point, are you secured? Alright, hooked up then, damn it, the power glove's acting up. Again? What'd you use to mend it? Superglue? Superglue? Why not just solder it? Because we're out of zinc for the alloy, I used the last rod to patch up the hydra span. No solder rods, no coffee, only one beer left, I'm sick of having gruel for lunch. Being poor sucks. Alright, here we go. Café, muy importante. Muy vistoso, ¿verdad? Ah, I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. Hey, our dust bunny is tough. If she could talk, she'd say she wants us to land and go explore. No, I don't want us to land so you can go explore. One up to you, Captain. Since when am I the Captain? We took the loan together. You both have to pay the mortgage. I think we have to analyze it, right? Hey, here's something. If you like analyzing some scan data? That's what we're here for? Scan away. The ship's just basic composite. No, no energy reading to speak of. So, we can't sell it? Not unless we find a million of them. ¿Qué pasa? Ah, un globo de... Algan que es el... sustancia esta. Con la recepción de radio. ¿No tengo el límite de esto? ¡Wow! Es hermoso. Interesante es lo que es. Give me esa data. ¿Estás seguro que no tuviste superglue en la escena? 100%. ¿Por qué? La pattern kind of looks like the signal we got before, just weaker. Si la ley es correcta, esto tiene energía potencial. ¿Por real? Keep your head screwed on. This puddle no tiene mucho que escribir a casa. Pero si pudiéramos encontrar un depósito más grande, creo que deberíamos buscar un lugar para llegar. ¡Suscríbete! ¡Aguanta el camino! ¡Aguanta el camino! ¡Habrá un montón de esto! Logro... Mi primer gank. Muy bien. Como si esa pared... Hay que hay algo, no? Uno de los cristales de antes. Era uno de los cristales, ¿no? No, esto es otra cosa. Si encontremos más de esa sustancia, nuestros días malos podrían terminar. Puedo obtener un jardín de mi propia casa. ¿Qué harías? ¿Payar nuestras billes? He dicho, después de eso. Sí, lo sé. Pero no me sueño grande hasta que sé que está dentro de mi alcance. Un sueño, Bex, es algo que está fuera de nuestra alcance. Sin embargo, se llama una opción. Ah, pero si es tan chulo, ¿eh? ¿Esto no lo analizamos? Bueno, es tan solo... Pira con vegetación o alguna cosa, ¿no? ¡Wow! ¿Estás bien? Sí, solo un poco. Un par de templos. Un par de templos. Escaneamos. Ah, vale. Estás adquiriendo los luminescentes. Hay un espacio abierto sobre estas clifas. ¿Puedes hacerlo? ¿Algo para mi capitán? Ha, 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 ha. ¡Claro con las cosas del capitán! Este lugar parece que es suficiente para el lumine, ¿verdad? Sí, pero no puedo llevarla hasta que esa gunk esté fuera. ¿Puedo limpiarla? Oh, sí. Es un par de templos. Bueno, también tenemos que limpiar esto para que aterrizara la nave, ¿no? Lo pone. Quita el bunk. Aquí me jaga el guante, ¿eh? No lo ponen. No lo ponen. No lo ponen. What sea 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 delta, ¿es lo ponen con la silla? No, le ponené a la será. Está flotando, ¿eh? Está flotando, ¿no? 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 ¿No? Está flotando, ¿no? No, solo pensé... ¿Qué? Lo sé, Ronnie, pero tengo que cuidar del barco primero. Mira, estoy ejecutando un scan constante para el signo de energía. ¿Por qué no removear más gunk y ver si lo ponemos de nuevo? Ok, si lo dices, Cap. ¿Vale? ¿Vale? Aterrizaje. ¿Vale? Aterrizaje. ¿Vale? 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 Vamos a soldarlo para recordadme que está pegado. Bueno pues vamos a explorar. Es mejor que esto, quién sabe qué encontrarás. Espero que la fuente de ese señal de energía. Vamos a seguir y seguir con el lanzamiento aquí. Solo estando alrededor de la charla. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con tu espalda de atención? ¿Vas a limpiar algún gunk? Espiral de micelio. Miselio. ¡Oh, eso suena divertido! ¡Vamos plantarlo! ¡Vamos! Esa no aspira, ¿no? El gunk. El objetivo solo es el gunk. ¿Aquí no puedes subir? ¡Ey! No te quedes. Aquí por los hongos estos, quizás, ¿no? Aquí hay algo. Energía de esa. ¡Ah! Esta cosa brillante parece interesante. Me pregunto. ¿Qué estás haciendo? Desde que esto no es valiente la harvester. Puedo ponerle esa cosa de árboles y ver lo que pasa. ¡Ah, tío! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ah, tío! ¡Ay! Tío, si no! Tío, la nave. Más robots. Más robots. ¡Qué ¡Ah, tío! Y un buen día a ti también, hermano. No, nada, yo no puedo subir más lateral Hay algún comando o algo que me falta, que no lo entiendo Se ha entrado adelante Vengo Ay, pero ahí como llego, tío Volex, I can't rip it off Volex, la ropa es muy profunda, necesitas una fixa para el globo Si encuentras el oro medio para el aline, lo puedes reparar Si vamos a estar aquí por un tiempo, voy a necesitarlo ¿Y dónde los consigo? No! 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 ¡Ah, Dios mío! 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 ¡Ah! ¡Ah, Bex! Creo que tengo lo que necesito. Bueno, ahora regreso. Espérate. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! 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 ¿Puedo estar cansado? Gracias. de momento tranquilito el juego no se si estoy volviendo al principio la verdad porque no 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 Claro, si es que hay uno de los temblores, ¿no? Aquí los cristales estos, se ha dado la vuelta, necesitaría llevar otra semilla de esas, la fuente de energía esa que había ahí, pero me parece que no puedo saltar cuando tengo la semilla en el guante y creo que no puedo saltar. No puedo saltar, pero la puedo mandar para ahí, ¿no? Quizás... ¡Ay, mira que hallo eso! Vale, vale, vale. Hostia, pero eso está para trampa, ¿no? Vale, se queda. Bien, aquí había esa fuente y la lanzamos ahí. Y nos saldrá una enredadera para allá arriba, ¿no? ¡Oh! ¡Esto se creó aún más grande! Sí, definitivamente hay potencial de energía en este lugar. Ahora mismo, solo esperaba que fuera un endogón. ¡Hey! ¿Por qué no te grabas un snack de grado para llevarte a ti? Sí, definitivamente hay potencial de energía en este lugar. Y también hay un poco de sorghum que creó en la hidroa. ¡Hey! ¡He instalé tu radio como un copiador para el escándalo de la aerosol. ¿Y ahora soy como un detectó de energía enero? Tu agrita debería tomarse el signal de energía, si te debes ir a dentro de la presión mientras estás fuera. Sabía que había algo aquí. Ah, no lo llevo Ah, vale, está en una distesa Aquí no puedo subir Vale, el camino es el anterior Porque aquí no tenemos opción de momento de hacer nada Así vamos a acabar en este bug ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Destruction es bad Maybe you should head back I don't want to lose contact This vegetation doesn't look right It's like the gunk is sucking the life out of it Let me do something about it I'll head back soon Promise Do you think the gunk wants to cause harm? It's like it's, you know It's like it's a papote este Then he is that icky stuff I hope not Vale Ponemos esta cueva, espectacular ¡Pedra! 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 es que de donde voy ahí, no tengo plataforma voy a exponerlo ah si pasas a pasar a ver si lo pongo aquí, aquí no me da si me da, si me da se aparece el gotero ese ya se abre la lengua, la planta esta una fuente de energía, hay que lanzar una planta ahí, para que nos cree un puente de ahí no llego ah si ya 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 No te pierdas tus esperanzas. Mira, guay, flojeta. Como vean, tienes que volver a la nave a ver que no estén en mi idea dónde está. Ah, esto es metal. ¿Qué fue eso? No, 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 no. Ya. Bueno, ya sabemos qué pasa. Te caes. ¿Para enemigos? Sí, 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 hay algo ya. Ah, no, tengo que salvarlo. De algún... Pues sí, hay enemigos. A los chupo también. ¿Qué? ¡Fabro! Los pájaros son un tiro. La música es muy chile, eh. Una fuente de energía. Vale, ahí. Listo. Ah, ya puedo bajar. No, 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 no. No, 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 no. De acuerdo. venía de aquí no tengo planta para lanzarle a semilla a lanzarle a la fuente de energía esa por aquí por lo que debemos avanzar y luego traer una semilla aquí, espero que sea avanzar y no volver atrás ya sabemos que hay enemigos también sin ningún tipo de enemigos no, la verdad mira, aquí está la semilla mira, ¿qué pasa? esta semilla la tenemos que lanzar es que si la lanzo a la piedra de en medio, a la plataforma, se me puede ir a ver si rebota vamos a explorar el primero eso, ya la volvemos por ahí a ver si me deja alguna cosa de metal o fibra o algo, mira que cosillas y no, 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 no este planeta es literalmente un paradiso cuando el gunk se lea luz y color y... ¡amazing! me pueden lanzarla por arriba me gustaría hacer eso, es difícil de traer señales de energía cuando has una alergia por abajo vale vale arriba absorben orgánico bueno volvemos a ver si vamos a ver la semilla aquella Sigue la criatura no? volvemos vale ¡Suscríbete! Pero hay que dañar. De verdad es que hay que desarrotar. Bueno, esta serie de asalto en la área corrupta va a recuperar la asalto Vale Un solo, a ver si me jodan el guante este Ya se va a abrir la planta esa, a ver si esta gris No, 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 no Vale Vale, tío Pues si, salpila la porquería esta Vale, Shushen, no se del titulo ahora Viendo la pintura del Boushi Hostia, aquí como consigue subir Claro, me deja de subir aquí Vale O sea, de aquí no voy a poder hacerlo todo, ¿no? No, no Mira, mi lado No voy a llegar allá arriba, tío La venta ya es saliente, como que sí que podría llegar Vale Vale No llego Hecho de menos el gancho Hecho de menos el gancho Guau Me crujeo No, pero aquí no podemos tirar, tío No, pero aquí no podemos tirar, tío Mi mapa Pues el truco está aquí, ¿eh? ¿Cómo hago eso? A ver Necesitaría una mejora Yo creo que la otra me habría dicho Oye, necesitas una mejora Vente para aquí ¿Por qué he venido? No No Ah, sí, ¿no? Estoy perdido Un beso ¿Canción? No No ¿Como lo ha hecho? No 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 y así puedo coger la mierda esa que parece que disminuye, pero al rato parece que crece otra vez ¿Veis? Afilita Es que ahí tiene que llegar Al filo, pero llega Me paré de ítems Uff Claro, me da la sensación como que no está escaneado, por eso estoy todo el rato Sí, el animal No, 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 no No, 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 no No hay niñas por ahí No vale No, no, no Vamos aましょう Vamos a subir Cuidados los boteros Ahora, eliminemos el Gung la masa GUNK, vamos a presionar el gotero queda algo por ahí todavía es mucho ¿qué va? cerca ¡Suscríbete! Maybe the gunk isn't exactly alive, but it seems like it's drawn to living things. It's like it's completely off balance. My best theory yet, the gunk is a waste product from some kind of ecosystem-related process. Like who? You're eloquent as always, but might not be a bad metaphor. You're fast, but I wish you wouldn't run from me. I just want to look at you. Maybe the gunk is right? Maybe the gunk is right? ¿Puedes creer que llegamos aquí antes de alguien más? No parece mucho de espacio. Si no fuera de tu naturaleza, nos quedamos en el camino. Muy bien, también. El gran corporeo traje cada vez más de vida de este lugar. Bueno, nuestros conexiones no son realmente los que nos darían buenos créditos en planes. Pero si encontramos la madreload de esa energía, podemos agradecer a las estrellas que llegan primero. Yo ahora mismo no sé ni dónde estoy. Me falta una semilla para lanzársela ahí. Mira lo que estoy buscando. No, 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 no. Está jugando a la bolita. Ya la apuntabas. Muy bien. ¿Y a mí qué me arregla esto? ¿Me ha ayudado en algo a mí? No voy a ser pa' no. Bien. Me voy a quedar en un sitio y me voy a quedar bulla. Ya veréis. Vale, ahí había dos caminos, ¿no? No, no. Vale. No, está listo. No, no. Está ahí. No, no. No, no. No, 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 no. Atrapada. Trascarga al animal. Pues me iba a lanzar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo está el animal? 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 Look at you. You're okay. You're saying hello, aren't you? Hi. Hi there. Alright. Off you go. What the hell is that? Wow, that thing is massive. Hey, Pex, looks like we're not the first intelligent life on this rock, after all. I mean, there are structures all over this area. What? Yeah, there were definitely people living here. Hope you're sure about the past tense. I'm not up for alien encounters. Sure looks deserted. I'll send you some scans. Well, we're going to leave here in this part, in the first episode of The Gank. And continue the adventure. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. We'll see you in the next episode. I hope you enjoyed this video. Subscribe to the channel for more information. See you in the next episode. See you in the next episode. See you in the next one. Bye. 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 See you. Gracias por ver el video